La directiva de Radio Bonita La Guapa y Sol Estéreo 88.5 FM de Guatire esperan que Conatel les permita recuperar la concesión del espacio radioeléctrico. Yomar García nos informa que locutores y miembros de la comunidad expresaron su respaldo a la estación radial. La cultura popular tiene amigos a montones Pero en ellas se colean los gorros y camareones Al son de la música llanera, la comunidad recordó uno de los muchos programas de esta emisora. Yo como habitante, lo primero que prendí en la radio era escuchar el noticiero 1520 donde escucharon la problemática del pueblo de Guatire. Para la directiva de Radio Bonita La Guapa y Sol Estéreo 88.5 FM la decisión de Conatel fue injusta. En el 2007 solicitamos la extensión de la concesión y nuevamente solicitamos la transformación de títulos y tampoco se nos aceptó. Yo tengo la esperanza y la fe que vuelvan a abrir porque es un medio que le da de comer no solamente a nosotros sino a miles de oyentes que de una u otra forma tenían necesidad de nosotros. En los próximos días la directiva de Radio Bonita La Guapa presentará ante Conatel una serie de documentos en alas de recuperar su concesión mientras organizan junto a la comunidad actividades como esta. Giómer García, Benevisión.